7.5 kilómetros finalizamos hasta la entrada de la población incluyendo su puente. Es una vía maravillosa, logramos ya desde Valledupar hasta Puebloello 40 minutos de alcance y de recorrido. Estamos muy contentos, muy satisfechos de haber culminado esta obra que se inició desde la administración pasada del doctor Monsalvo y rematar con estos kilómetros que quedaban faltando para poder culminar esta vía tan importante, productiva, turística. Hoy Puebloello con esta vía se va a potencializar más turísticamente, ya han tomado mucho valor las viviendas, las casas campestres y para toda la productividad agropecuaria, agrícola que hoy tiene Puebloello para sacar sus cafés a tiempo, para sacar toda su producción agrícola agrícola va a ser una despensa muy importante para abastecer no solamente la ciudad de Valledupar sino a todo el territorio del departamento del SAR y a nivel nacional e internacional porque ya estamos exportando también café orgánico, cafés especiales hacia Europa, hacia Estados Unidos que hoy es la gran motivación también de haber culminado esta vía. Entonces estamos muy satisfechos de haber entregado con 16 mil millones de pesos terminar el alcance de los 7.6 kilómetros incluyendo el puente y poder garantizarle a toda esta población que es marcada en toda la potencialidad turística agropecuaria que va a tener Puebloello. Y a la vez estamos también ya revisando la finalización también de un tramo de la entrada principal hasta el fondo 2.2 kilómetros que estamos rehabilitando todo el plan centro, el ingreso a la población para poder garantizar también el mejoramiento y el bienestar de toda esta población de Puebloello. ¿Se garantiza la estabilidad del terreno con esta nueva vía? Si ustedes ven y observan, tiene todo un componente de estabilidad, de obras de arte, de boscolver, de cuneta, de señalización vertical y horizontal. Una vía que quedó inclusive mucho más amplia que la anterior. Tiene mejores componentes de estabilidad, de poder garantizarle las filtraciones que tiene cuando llueve, cuando hay derrumbes. Tenemos una obra de 8 kilómetros, de 7.5 kilómetros, muy buena, en buen estado. Felicitar al contratista por la ejecución y a la interventoría y que en el tiempo real, en el tiempo contratual, logramos sacar adelante esta vía que faltaba finalizar con el tramo de los 7.5 kilómetros.